Estoy cover, tirame a... Estoy cover, tirame a... a él le encanta Al cruzar la calle de Rambo como hoy Al cruzar la calle Eres flaco la calle Te tiras dos flash Te tiras dos flash y no te seguo bien No, me di vuelta Igual la flash aca no existe En FPP si... Si va como piña Si ganamos la anterior Son de juguete ¿Qué pasó en la anterior? No me acuerdo Si... Casi mato al último Ah... Mira Marcos Che y ahora cuando salga el mapa de 2x2 ¿Dónde estás el mapa? ¿Cómo de 2x2? Está dentro del mapa 4x4 Es un cuarto de este mapa 4x4 Es como la isla esta más o menos Claro Es como la... ¿Eh? Es un humo oficial, el justo ¿Oficial? No, no No, no 100 personas 100 personas la isla va a ser La base Vamos a empezar a ver este juego Hasta que... Mirá texturas Van a agarrar El avión los tiró todos juntos Me agarró el mouse del nene y me tiró a cualquier lado ¿De qué? ¿De qué? Dos teams No entendé la mierda Rangoso ¿Eh? Ah, la de viejo Te está poniendo rangoso, boludo No 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 hay No hay Pero hay 85 Por segunda vez, me encuentro un escara apenas cayó M16 acá, Ticho Voy La escalera Es la escalera WTF Un carro boludo Es que boludo, es que en la escalera dije Ahí agarró la M16 listo Te lo dejé sin bala No, no te entras ¿No rompiste el 8? Yo rompí Acá está el pano Uy, yo veo gente de frente, Johnny Acá tenés Uzi Y VMP Tengo el silenciador El... El IVMP Johnny, acá al lado mío Abajo No lo veo, eh Abajo mío, entrando No 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 No, no No, sé qué Ah, en la casa 3 pisos No Pensé que estabas en esto En el lacón de... ¿Hu ¿Hu ¿Dónde están? Ya estaban, murieron los dos, pero falta gente. ¡Enfrente! ¡Enfrente! Lo bajé. ¿Ya está? Están tirando... No, falta uno. ¡Upa! Ah, me está subiendo uno a mí. Yo estoy, boludo. Pero escucho que me tiraron de atrás. Sí, acá está. La casa verde. Lo cae a tiro. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Ah, hay otro. 125, 125. Vale, necesito balas verdes. ¿Lo bajaste al de la casa? No, ¿no? No. Combate. ¿Balas verdes tiene alguno? No tiene nada. Pistola tiene. ¿Dónde estaba ese? ¿Enfrente? Sí, enfrente. ¿Los luteaste hay que matar enfrente, Cannon? Un par de cositas nada más. ¿Tenemos a la verde patiname de 20 o que sea? Se fueron más lejos, se fueron lejos. Se fueron lejos. ¿Puedo agarrote el M16, Tincho? La casa que tiene techo. La casa que tiene techo. Atrás de todo. ¿Pole la casa que tiene techo? Ah, ¿enfrente? Sí. Sí. Había gente de este lado. Están en un ojo. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Espérate. Creo que entró la casa, eh. Bueno. ¿Morieron una o no? ¿Qué? El de la terraza no lo veo, eh. Toma. Acá, mira. Atrás. De la casa que dije yo hoy. Le colgó a uno, mirá. No, mate. Estaba colgado. Llego de una. Colgado pero no. Si, pero hay más gente. Acá nos mató a uno, acá. Si se colgó de una, para mí ya no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, que mato a dos, boludo. Si, boludo. No, no, no. No, 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 no. No, silenciador. No, no quiero, boludo. Acá, por lo menos. ¿Qué pasó? Hay gente, gente, gente. Acá, acá, acá. En el atalaya. Hay otro en el atalaya, eh. Me metió un tiro a uno de la casa. No, no. No. What the fuck? ¿Dónde está? ¿Alguien detrás del atalaya? No lo veo. No, me metió otro tiro, eh. Y hay otro en la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y hay otro en la casa. ¿Dónde está otro? Dale, dale. Trae la atalaya. Se está reviviendo. Ahí está, adentro. Ahí está. Ahí está. Ojo a la casa, eh. Ahí está. ¿Qué onda, boludo? Se está yendo. Me mataste? Se cae a tiro, boludo. Sí, me murió de una. Carro la concha de tu madre, boludo. Tirador maestro, el logro desbloqueado. ¿Qué le pongo con el cara a ese pido, boludo? Yo que le puse, boludo, que sigo corriendo. ¿Lo pusiste en la cabeza? No tiene arma, boludo, ya te rompió. Yo lo violé, boludo. Cuatro aquí tiene, boludo. Ojalá verde. Le dame un kit. Dale, ahora le tengo trajita para tirarte que encontré suelta. Ahí está. Dos. Dos y dos tiré, ¿cuántos tenés de lucho? Yo tengo tres, no, no, no. Agarralo, agarralo. Tengo tres, no, agarro. Agarro uno. Si le llevó a la CMG, ¿quiere uno o no? Si, si ya. Yo, yo. Tengo tres, boludo. Aca lo tiré, eh. Tengo tres. 80 balas amarillas. Vamos a seguir luchando, porque yo no estoy teniendo nada. Ah, ese me bajó porque no tenía chaleco, boludo. Me metió dos tiras y me mató. Chaleco... Dos no había, ¿no? Uno he tocado, eh. Aca hay chaleco, boludo. ¿Qué? Uy, con raro mía. ¿Eh? Jejeje. ¿Vos subió? Estás subiendo, boludo. Te subieron dos. ¿Qué creí que haga? No me creías, boludo. Mochila, mochila del dos. Ahí acá. Es que estaba mirando y no veía a nadie, boludo. Pero estaba yendo. No es que... No te creí y no fui. Si. Casco y chaleco de dos nuevos, los dos. Ah, el que me pegó, me pegó con una flecha, boludo. Tenía una flecha que la... Uno de vida me dejó. ¿Ahí hay casco del dos? Si. Cargador encendido, SR. Ah, yo porque lo quiero. Un metal card tengo, pero... No tengo mira larga, nada. Buah, agarra el casco, hijo de tío. No tengo ni acá, boludo. Todos los accesorios para todas las armas, yo tengo acá. Yo también. Yo estoy igual que vos. Otra vez. Hay faltaría una empuñadura. Acá tenés la dura, tenés la empuña. Auto. Jalo, jalo. Viene para acá, viene para acá. Jalo, jalo. Ah, estoy escaldido. Jalo la tiro. Vamos a que agarrar la tiro. Jalo. 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 Otro chaleco del DRE acá, para acá, en el baño. Eso. Vos tenés chaleco del DRE, GONZA. ¿Chaleco? Si, andá a buscarlo. El chaleco del DRE, marco. Otro auto. Han venido todos para acá Uh, mirá donde estamos, boludo ¿Dónde está Lucho? ¿Bocache a R? ¿Bocache a R ir a 1? No Me daño, te dije Uy, vienen todos para acá, boludo No sé... ¿Viene 14 ir a 1? Vengo acá Pasa por el campo ¿Les tiran? No, ¿no? No tengo, ¿con qué tiran? Trenaron ¿No tienes mirada? Dos cargadores rápidos de ar, tengo Yo quiero No tengo No Uy, M4, papi Acá tengo culata para vos ¿Y eso? Ahí están tirándolos, les tiré yo Igual podríamos ir, ¿no? Tenemos Dacia No voy a ir a buscar No, tres minutos igual, pero estamos lejos Sí, sí, te lo tengo acá la otra de buscar ¿Otra bocache a R ahí más? ¿Tiene? Yo tengo ¿Para tirarme? Sí A ver A ver Mitra larga no, ¿no? No No, es cierto Todavía, vos pedís mitra larga, todavía no tengo ni AR Yo tengo dos Yo tengo dos Si querés, te tiro uno ¿Qué? M6 CAR No, CAR tengo Y M3 CAR Otro chaleco 3 CAR S, CAR L Ah, tenés dos Ah, tenés dos, dame Completo Chaleco 3 CAR L Tomá, y una culata M4 Tengo, tengo Uy No está No, le voy a poner así le gana Lo tiré, ¿eh? Es mala, es mala No, no Acá no Epa Llego 3 Opa Oh Porra no te cuidas Qué otra arma tenías vos, C Vonce M4 ¿Te querés la culata acá? Si, te la tiré Me armé una... A ver si tengo mira Mira la tira, ¿no? De punto o holográfico ¿Vos tenías el silenciador de SMG? ¿Vos querés? No Yo ya lo tiré, eh Mira, de cualquiera Ni me acuerdo donde está ¿Quién es el silenciador? No, no, me armé una Vector Cool Está acá el silenciador, eh No, no, dale, dale Me tenen que son pasteles Vamos de vuelta ahí Un carco en punto rojo Malísimo Malísimo Un carco en punto rojo No se que ya no te entiendo nene Estoy escuchando un vehiculo Más gente eh La vía delante Que hago? Primero maneja Voy al fondo eh Seguilo, seguilo, seguilo Frenar no me puede ser Si, 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 frená 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 Frené? Hay gente, hay un auto estacionado Frená, tírale Otro, otro mas Otro, otro mas Te cae a tiro Lucho No pasa nada Murió de una, no? No, no No, hay otro mas, ojo ahí Lucho, curate Dos balas tengo nada mas Listo Ah, no, no Ay, blu No se como, no me aguanto el ultimo No, no Me mataron en bola estos pibes Avizá que rematás hijo de puta Yo no lo hice eh Por eso, avizá que rematás Yo pensé que se había matado todo No, 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 quedaba uno y les dije Pará de lootear Como se mueve toda la pantalla cuando se lootean Explícame que hacían estos pibes Entre todos Tengo muchas balas verdes para dar Yo quiero Entre todos no tenían una mira por cuatro O la agarraron ustedes? No, increíble, yo agarro una por dos Me la reventaron acá Bogans Pero Te me recontra cruzaste, blu Y aparte te comía No, si lo maté, blu Lo tumbé yo al chabón Está bien, pero yo lo había Carre cagado tiro, blu Si, si para eso somos un equipo querido Ehhh ¿Qué? ¿Qué tienen? ¿Qué armas tienen? Karele y Kark Karele y Kark ¿No? Bala verde no sobrado ni ahí, no? Yo quiero si hay Si, tiene muchos, venga Vamos a movernos ya Tengo... Un 30 me alcanza Vení, bajamos unas 30 Te dejo 50, vení Vale, gracias Ahí lo tiré Vamos Ahí, arriba, todo eso Los flacos nunca se bajaron de los jeeps, blu Todos están dando vueltas como homobólicos Está sin tocar este jeep Él tiene que lutear de vuelta, todo No, no, no es mentira, no es mentira Si te gusta, no voy a otra Me cabe, bien seguro Cuidado el salto Cuidado el salto, cuidado Me va por la derecha, señor Ah, claro Ya estamos arriba Nada, cuidado Un poco muevo, blu Un poco muevo, blu Quema eso, blu Sin él y un poroto al lado de él Sin él y un poroto al lado de él Sin él, no sabés quién es sin él y pa? No, no, no Mucho Eh? Lo tiran la boca el trofe Lo tiran la boca el trofe Más o menos Tengo una ganas de buscarlo Tengo una ganas de buscarlo Pero está entre medio del bosque, Johnny Va a ser Una carnicería esa Osea que buen lugar para tener un sniper, eh ¿Alguno con huevo? No Yo me los quedo Vos me pegas acá Ahí viene gente Atrás nuestro Johnny, abajo tú Acá en los pastizales No, van a buscar el drop Acá abajo, tirando, bolu No hay miedo a la nada No hay miedo a la nada Otro sí, mira Árbol de 80 Cuídate, abajo, abajo, es tuyo Lleva dos tiros Ahí está Si va, si va, si va Con la derecha Con la derecha Me tiran Más a la izquierda Tres tiros le pegué Uuuu, WM, escondan C A WM Ah no, me tiran de todos lados Nos recagaron a tiro No sabés que flasheé que tenía una M16 Seguí en el medio de la nada Seguí en el medio de la nada Seguí en el medio de la nada No estoy en el medio de la nada Tienen los arbolitos Los arbolitos Me pegaron detrás Ahí se están moviendo 65 Lo tumbé, eh Lo tumbaste con Vector? Me muero No, no es M4 No, no es M4 No, no me sale Vos sabés que matan y se desaparecen enseguida ¿Vos estás? Si Si Un casco por ahí, ¿no? No veo Si, están en 60 Van a ir a buscarlo Ahí está Ahí va Uuuu Cascover 5 5 tiros le pegué, boludo Entre los dos, Lucho Le pegamos 5 tiros, boludo Te levanto, ¿qué hago? ¿Cómo no cayó ese Lucho? Yo le pegué un tiro, por lo menos No, boludo Entre los dos le pegamos como 4 tiros Ya estábamos Estamos en el medio, Gonzalo Acá la tenemos que ganar Si, ahora que sin chaleco, sin casco Acá tenés chaleco de nuevo, acá afuera Si, le siento un casco Voy a las casas al lado a ver si hay Andá Estaba muy tocado el chaleco No, Gonzalo Quedate con ese chaleco, boludo Si Si ¿Cómo va a tirar un nivel 3 a la mitad por un nivel 2 nuevo? Si Si ¿Cómo va a tirar un nivel 3 a la mitad por un nivel 2 nuevo? Si Si No sabía que tenía menos la mitad El casco lo tengo Ahí vuelve el claco ¿Qué onda? Dejalo 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 ... Dejalo Loco Noedge Dejalo A tipo Un jugador Dejalo Dejalo Qué Nila Nadie heeft sentido Él Uy mira, que bien. Atrás. Mi auto. Uno solo va, uno solo. Van para tu lado. Si, tengo gente corriendo acá en medio del campo. 130. Se bajó este. Hola. ¿Dónde está Johnny? Está acá. Acá en la casa marrón. Listo. Tiene War 4. Ah, yo tengo K. ¿No tiene otro arma? M16. ¿No tiene algo? Kark. Kark tiene. Tiene Kark. Dejo la mira para vos. Tiene compensador de AR y todo. Voy. Ahí tiene una bocacha de SR. Casco. Casco 1. No tiene, no tiene. No tiene. Si, del 2 tiré ahí, eh. Abajo de todo, fíjense. Tiro estos accesorios acá. Tire mirá por 2 acá, eh. Ah, pero tengo una por 4 también. ¿Querés, Cannon? Si, si, obvio. Me tiré. Casco, perdón. No hay bobia. ¿Cómo no hay casco? Me dicen. Tire uno del 2 ahí, dije. Ya. ¿Volvemos allá arriba? Está adentro. Silencio. ¿Viene moto? Está adentro de la casa de recién. Vení. Dos motos. O más. Ya le tiraron silenciado, eh. Yo le tiré. Ah. Más gente abajo. Gente abajo, del mismo lugar donde estamos tirando ahí. Tengo 8 kits. ¿Alguien necesita? No, tengo 7. Tengo 5, tengo 5. Les agarraría algún analgésico. Tengo uno. Te puedo dar, tengo 6 bebidas. Te puedo dar 2. No, no, tengo 5 bebidas, pero una analgésico. ¿Cómo andas de bebida? Un analgésico y una bebida tengo. Gente, gente en 150. Uhhh. No lo veo. Nada, el tiro que te metí. 150 atrás del árbol ahora. Ahí está. Gente atrás, caminando. Atrás. No. No me da el ángulo acá. Dejame pasar. ¿Abajo nuestro? Acá abajo nuestro. Ahí murió. ¿Y eso de granada? En un pastizal. Yo la tibia. Dale, como me mata. Atrás. No me da el ángulo. No me da el ángulo. Pasalo, pasalo acá. La astalera. La astalera. Ya lo tengo, ya lo mato. Curate, curate, curate. Otro más. Lo tengo acá afuera, abajo. Atrás del auto roto, a la izquierda. Mas el WM. El helado WM. Murió. Acá abajo estaba. Está subiendo. Sube, sube. La temperatura. Ojo a la granada. Ojo a la granada. No, no quiero nada. No sé, escuché el pestillo. Lo tenemos abajo. Hay uno o dos. No, no, no. Abajo, adentro. Adentro de la casa. Chicos, está adentro de la casa nadie. Mira la escalera. Está acá adentro. No están afuera. Están adentro de la casa. ¿Qué les tirás? Acá en 20, boludo. Son de granada. Cierra el arma del horto, chicos. Tenemos que bajar y darles. Tenemos que bajar. Tenemos que bajar. Están abajo del garage. Adentro. Salte los tres por ningún lado. Salte los tres por ningún lado. Voy, eh. Chau. No. WTF. ¿Qué haces? ¿No ves que saltaste, güey? ¿Qué? 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 Me muero rápido, me muero rápido. Levantame, levantame. Boludo, pensé que habían matado todos. No, dos hijos de puta. No, ¿qué querés? ¿Estos marcadores de mierda, boludo? Quince segundos. Quince segundos. Ahí va la car de todo. Dale, vamos. No, no. ¿Qué va la car? Dame un chaleco y me voy. Un chaleco tres, medio tocar. ¿En el vehículo? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Acá, acá. Acá, en este cuerpo. Un 50. Un 50. Un 60. Ahí hay otro. Dale, dale que cierra, dale que cierra. Cuatro contra cuatro. Uh. Ah, no. Somos tres. No. A la primera. ¿A cuál voy? Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, qué hijo de puta. Ay, qué hijo de puta. ¿Qué? Hicieron las puertas. Ojo, no hay nadie acá. Más probable que estén tirados en el piso o que estén acá adentro. Y no cerró. No, ahí al lado. Casi adentro. Ah, cerró la puerta, sí. ¿Tengo un par para tirar? Toma, ¿cuántas precisas? Tengo una sola. Gracias. Bocano, no te quedes muy ahí porque está... La ventanita. Vamos a ver, vamos a ver. Tienen que estar en el segundo piso ahí. Bien al fondo. Están adentro, qué cosa. Una casa más. Correction ahora. Vamos a la amarilla. Uh, tres, flaco. Vamos, vamos, vamos. Hay tres caídos. Y nosotros tres quedan dos. Están adentro de... Quedan uno contra uno. En el garaje. Me parece que están así. Uno contra uno quedan. Entre ellos. ¿En el garaje o en la mansión? Por ahí atrás están. Venga, vení. Esas dos casas quedan afuera, así que... Tengo miedo que me salgan por atrás de los pipet de ese galpón. No sé qué mierda es eso que está ahí. Yo estoy acá, eh. Acá estoy re bien. Dos. Quedan uno contra uno. Murieron todos fuera de zona. ¡Ahí lo veo! ¡Noooo! Me pegué al marquito, boludo. Ahí, caí. Eh, ahí sí. Se la puse, eh. Lucho, atrás de la casa, el ladrillo. Abajo yo, abajo. Ahí. De momento ya entró. Uno de la casa gigante. De la casa gigante queda afuera, Lucho. Lucho, Johnny. Está cerrando, está cerrando. Está cerrando, está cerrando. Al medio está. ¿Eh? Al medio de la casa gigante. Sale por el medio. Veinte. Listo. Queda derecho, ahí Johnny. Más la derecha, más la derecha. Se quedó afuera también. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Se quedó afuera. De la izquierda, de la izquierda todo. Se la puse en la boca, eh. Este, ciento quince. Está en la ventana, viene de la izquierda todo. No joder esa ventana, acá en la derecha, ¿no? Vos mirá esa ventana y el otro te mirá. Claro, mirá a la derecha, mirá a la derecha. Mirá a la derecha, mirá a la derecha. No joder. No joder. Winner. Cuatro kilos. Ocho kills. Johnny mató a... ¿Por qué? Uno del otro kilo. Es un hilaz de la granada, boludo. Mato compañeros, pero también rivales. Agarre la WM y no tiro un tiro, boludo. No.